Hola, bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilización. El tema que vamos a ver es algo concerniente a lo que son los pasivos. No se olvide que los pasivos son representación de las deudas, obligaciones o acreencias que posee la empresa. Un pasivo bajo normas internacionales que en la obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados. ¿Cómo se clasifican los pasivos? Pues se clasifican en dos. Según su vencimiento de exigibilidad o pasivos a corto plazo y a largo plazo. Los pasivos a corto plazo son las deudas, obligaciones que no pueden ser superior a que a mayor a un año. Los de largo plazo son los que son superiores a que a más de un año. ¿Como cuáles? Como un crédito hipotecario. Serían eso. ¿Qué cuentas que corresponden a los pasivos? ¿Lo que son qué? Obligaciones financieras. ¿Lo que son proveedores? Esas cuentas por pagar. Políticas contables de deuda diversas. Costos y gastos por pagar. Políticas contables sobre dividendos por pagar. Impuestos, gravámenes y tasas. Políticas contables del impuesto que a las ventas por pagar. Lo que es el régimen simplificado. Las políticas contables de industria y comercio. Beneficios a empleados o obligaciones laborales. Y lo que es la retención en la fuente. Gracias. 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 Gracias.